Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mindful Travel, viajes con sentido. El podcast de PlaceOK. Este podcast lo producimos con mucho cariño con la única intención de poder contribuir con el bienestar físico, mental y espiritual de ustedes quienes nos escuchan. Para el episodio de hoy, cuento con una invitada fabulosa, a quien aprecio y admiro mucho, pero antes de presentarla, tengo que hacer una breve introducción sobre lo que es PlaceOK y su relación con el Mindful Travel, porque es a partir de allí que surge mi amistad y la relación de trabajo con mi invitada. Hace siete años, ya casi ocho en realidad, el 9 de febrero cumplimos ocho años, junto a mi hija lanzamos un blog de viajes y turismo que decidimos llamar PlaceOK. Place como lugar y OK como un lugar OK y bacán para visitar. Es en ese momento que buscamos un destino que, si bien, cierto, tenía un atractivo turístico importante, no era un destino así súper masificado como lo suelen ser los destinos del sur del Perú, entre ellos está Cusco, Arequipa y Cuno. Así que buscamos algo intermedio y escogimos la región de Ica, que se encuentra muy cerca de Lima, a tres horas y media en auto prácticamente, y es un destino fabuloso, es un destino muy particular porque, pese a que está en la costa y es una planja desértica, tiene una riqueza, una biodiversidad, ofrece unos escenarios maravillosos porque está bañado por el mar de Grau, por las aguas del Océano Pacífico. Así que dijimos, en ese destino tenemos que lanzar el blog. Para eso buscamos a la agencia de viajes y tour operadora de mayor prestigio y que domine el territorio, que lo conozca de pies a cabeza. Y en nuestra investigación, nos encontramos con Bugambilla Tours. Es una empresa que no solo tenía varios años y tiene muchos años de trabajo en la zona, sino que además es un trabajo muy comprometido, muy serio, muy responsable, respetando el territorio desde el punto de vista ambiental. Y fue allí que empezamos a trabajar. Yo tengo un grato recuerdo de Bugambilla porque, como decía mi hija, mamá, todavía no has lanzado, no has escrito un blog post, todavía no has publicado un artículo, pero ya estás trabajando con empresas serias como Bugambilla, ¿no? Y Bugambilla, pues desde el principio, escuchó nuestra propuesta, creo que hicimos clic desde ese momento y nos trató pues como, ya, si fuéramos las blogueras más expertas del mundo y noté su profesionalismo. O sea, evidencié cómo cuidaban cada detalle, el servicio, cómo trabajaban de forma muy, muy, muy responsable, muy seria. Y luego, bueno, nosotros seguimos creciendo como blogueras. De hecho, justo uno de mis artículos que más la gente lee es precisamente, cinco cosas que no debes hacer en Paracas, en donde damos una serie de recomendaciones de cosas que no deberías hacer para que dañen el destino, ¿no? Bueno, muchos de los artículos de Paracas son leídos y nosotros ya fuimos evolucionando y seguimos trabajando, continuamos con el trabajo en el tema de turismo y viajes y luego nos empezaban a pedir asesoría, asistencia, desarrollo de contenidos, servicios de comunicación orientados al turismo, diferentes empresas, agencias de viajes, empresarios. Y allí es que convocamos a un grupo de profesionales, con los que yo ya había trabajado en otros momentos, para hacer una especie de coworking y formamos lo que es una agencia de coworking, consultora de marketing, comunicación y turismo. Entonces, decidimos llamar a PlaceOK Estudio. Con ella hemos estado también varios años brindando servicios desde, pues, diseño de web, gestión de redes sociales, hasta ejecución de proyectos. Tenemos, incluso ahora, una diseñadora de espacios turísticos, pues, una artista que diseña y decora estos ambientes y, bueno, nos va bastante bien al respecto. Y ya para el 2019 decidimos postular al Fondo Nacional, al Programa Nacional Turismo Emprende, que es liderado por el Ministerio de Turismo en Perú, y resultamos ganadoras. Resultamos ganadoras con una idea de proyecto basada en Mindful Travel. El Mindful Travel es una propuesta de viajes nueva, digamos, como concepto que se acuñó en España por un grupo de expertos españoles, donde propone, pues, un turismo transformador. O sea, lo que se ofrecen son experiencias de bienestar a través de los viajes. Se busca el bienestar físico, emocional, mental de la persona, espiritual de la persona que viaja. Entonces, es allí que para ejecutar ese proyecto, para postular coincidea, pues, también nuevamente decidimos escoger como escenario ICA. Resulta que días antes de postular, antes de tomar la decisión a postular al fondo, yo había estado conversando con mi invitada y ella me dice, Lourdes, hay mucho trabajo para hacer aquí en ICA, se están perdiendo las tradiciones de los tesanos de Junco, de los ceramistas de Nazca, hay zonas paragulosas donde podemos trabajar. Y esa idea de la región más el concepto de Mindful fue lo que me permitió, bueno, unirlo, decidí unirlo, postular y salimos beneficiadas como una de las ganadoras de este proyecto. Bueno, desde ese entonces es que surge mi amistad, la relación de trabajo, como les comentaba, con mi invitada y es precisamente, señoras y señores, que hoy día tengo a Yanela Mayorga acompañándome en este episodio del podcast. Es una guapísima mujer y madre de familia iqueña, es originaria de ICA, una región hermosa, al sur de Lima, como ya les estaba contando, y también una gran profesional. Yanela es licenciada en turismo con un MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Perú. Además, es gerente de Bugambilla Tours, que es la agencia de viajes operadora con mayor prestigio de ICA. Es vicepresidenta del ente gestor del destino ICA y también vicepresidente del comité de turismo de la Cámara de Comercio y Turismo de ICA. Así que la tenemos aquí a Yanela, con ella conversaremos sobre todas las posibilidades que nos ofrece ICA para los viajes de transformación o experiencias Mindful Travel. Yanela, bienvenida. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Muy buen día, la verdad que encantada de estar contigo. Y representando mi región con mucho orgullo y a todo el equipo de Bugambilla Tours. De hecho, esto es para nosotros un tema maravilloso y no solo maravilloso, sino apasionante. Como todo profesional, siempre estamos buscando reinventarnos. Y justo como veníamos conversando, estos son espacios creo que necesarios muchas veces para ver nuestro trabajo desde otro punto de vista. Y esto que estamos hablando de Mindfulness y estar presentes y estar conscientes de lo que estamos haciendo, para mí ya es algo fascinante, porque nos permite justamente avanzar de donde estamos un peldaño más, ¿no? Porque nos hacen mejores personas, nos hacen mejores profesionales, nos hacen mejores empresas, y con ello aportamos, de hecho, socialmente a nuestra sociedad. Y yo creo que ese es el sentido, o debería ser el sentido, el enfoque de todos los profesionales, empresarios y Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Yanela, por esa introducción y presentarnos como piensas, como cada vez el líder de Bugambilla Tours que precisamente se refleja en su operación. Y bueno, pues no esperemos más y vamos de frente al grano a charlar sobre turismo, viajes y en especial los viajes con sentido. Yanela, cuando yo te propuse ser aliada para nuestro emprendimiento en Mindful Travel, ¿por qué decidiste aceptarlo? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta nueva forma de viajar en particular? Lourdes, en primer lugar, de hecho, cuando uno decide asociarse con alguien, eso es fundamental, ¿no? Saber con quién lo haces. Creo que es la parte más importante que todo emprendedor o todo empresario ve. Entonces, yo vi en ti, al igual como me has presentado, realmente gracias, Lourdes, también yo vi en ti una gran persona y una gran profesional. Y de hecho, si íbamos de la mano, pues esto tenía una sostenibilidad en el tiempo. Y además, el trasfondo del tema, ¿no? De ofrecer ese bienestar, esa experiencia diferente al hecho de ir de viaje, tomar fotos y recordar. De repente, con algún amigo, con algún familiar en algún momento. Pero esto de acá era una, la propuesta en realidad es, y era en un principio, transformador en todo sentido, ¿no? En la parte física, emocional, mental, espiritual. Y yo soy muy espiritual también. De hecho, muchos años hago mindfulness y me parece fascinante porque además el trasfondo, nuevamente, el trasfondo social que este tiene. Ayudar, por ejemplo, a los artesanos, ayudar a las empresas gastronómicas, a las empresas que están dedicadas a la enología, ¿no? Como las bodegas vitivinícolas, pero desde otro punto de vista. Y eso realmente me hizo reflexionar y me hizo pensar que podíamos lograr cosas increíbles juntas. Y eso es por el cual nosotros apostamos. Y además porque el mundo va a grandes velocidades y la gente está buscando cada vez más el tema de conectar con uno mismo, ¿no? Con sí mismo. Imagínense ofrecerle esta oportunidad. Además, hay parajes maravillosos como es el desierto, los viñedos, la naturaleza cerca al mar. Entonces, pues, tenía, todo tiene un sentido. Todo tiene un trasfondo y tenemos un enfoque claro, ¿no? Profesional. Es por eso, Lourdes. Sí, Yanela. Es que hicimos ese click. Y parece que esto se da porque como que tenemos un mismo objetivo. Y se van armando las piezas del rompecabezas, como que te vas encontrando con los aliados, las personas sindicadas, con las que, entre otras cosas, se realizan ese tipo de proyectos, precisamente de lo que venimos hablando. Cuando coincidimos en tener una mística de trabajo similar, objetivos similares, y enfocarnos en acciones que contribuyan con el planeta, con el bienestar de las personas, que son criterios que marcan justo tanto el ritmo de trabajo, el estilo de trabajo de Bugambilla Tours, como el nuestro. Y eso creo que fue el ganchito que hizo la conexión. Y aparte, Ica es por mucho mi destino favorito en todo el Perú. Tiene sol 360 de los 365 días del año. Ya a pesar de encontrarse en una faja desértica, la maravillosa simbiosis que realiza en su encuentro con las aguas del océano pacífico, la inmensa biodiversidad que posee, sus tradiciones, su riqueza cultural, hace que me enamore una y otra vez del destino. Y precisamente ya como especialista en Mindful Travel, encuentro en Ica mucho potencial para diseñar experiencias y actividades Mindful, dentro de lo que puede ser un novedoso programa o paquete de viaje, o como nosotros decimos, no son tours, sino experiencias de bienestar. Al respecto, ¿qué lugares y atractivos nos ofrece la región de Ica, donde podemos vivir experiencias de turismo transformador y consciente, Yanela? Lourdes. De hecho, son muchos los lugares, pero vamos a mencionar algunos como ejemplos. Los desiertos, por ejemplo, en la Reserva Nacional de Paracas, ese contacto con el mar, el ruido de las aves, el viento, Paracas que realmente sopla en el rostro, pero finamente, como acariciándote, y hacer esa caminata maravillosa, consciente, además, poniendo los cinco sentidos en ello, ¿no? Otros lugares como el desierto, la arena, en un oasis, por ejemplo, ¿no? En un viñedo, donde además, pues ves cómo es la vida misma, ¿no? El tema del desarrollo del viñedo, de las parras, las uvas, y ese cantar de las aves, y además ves aves coloridas, ¿no? En Ica hay una ave que está siempre en los viñedos, que es el turtupilín, que es un rojito intenso que hace que las pupilas se enciendan, ¿no? Y eso hace que todos los sentidos se vayan activando. Y así es, ¿no? También en la montaña, estamos cerca de la montaña. Tú mismo lo has dicho, estamos en una franja desértica, pero además muy cerca a las estribaciones. Y también tenemos montaña cerca, en las cuales podemos también practicar caminatas. Tenemos además lugares maravillosos donde podemos disfrutar el alimento de manera correcta, ¿no? Siendo conscientes y disfrutando realmente y haciendo que cada bocado que uno se lleva a la boca es para el bienestar del cuerpo, ¿no? Y agradeciendo. Y mucho eso ya hemos dejado de hacerlo por este mundo medio loco y que va de manera rápida, veloz, como una montaña rusa, además, ¿no? Que nos obliga a veces a estar en piloto automático, ¿no? Tal cual, exacto. Entonces, tenemos lugares lindos en Ica. Esos son unos pocos ejemplos que les he dado, pero si habláramos de muchos lugares, obviamente nos extenderíamos mucho más, ¿no? Soy testigo de lo que comentas, porque Ica, por lo menos antes de la pandemia, calculo que viajamos hasta cuatro veces al año, porque tener un destino tan bonito, con tanto por ofrecer, tan cerca de Lima, se constituye como un escape, un escape al ritmo caótico, frenético de las grandes urbes, en este caso, como es la capital de Perú, Lima, y recibirnos en un territorio tan cálido, con tanto contraste entre el desierto, las playas, el mar, la biodiversidad de Ica, sus piñedos. De verdad que es un escape fabuloso y muy recomendable. Y bueno, íbamos también con mucha frecuencia, porque tenemos muchos amigos empresarios allá en Ica, a quienes visitamos y con quienes estamos trabajando. Así que es un doble gusto viajar a este paraíso tan cercano, ¿no? Este, como ya lo vengo diciendo, este paraíso que es un contraste entre el desierto y lo que puede brindar la naturaleza de haberse recreado de forma tan maravillosa para dar tanta vida, ¿no? El contraste es del desierto y la amplia biodiversidad de esta región tan fabulosa del Perú. Además, cuenta con muchos elementos favorables para el bienestar. Y precisamente les quiero contar un poquito cómo van a hacer su trabajo en alianza con Bugambilla Tours. La idea es que desde Place OK, bueno, como saben, tuve la gran suerte de ser la primera profesional a nivel mundial formada como experta en Mindful Travel por la Asociación Mindful Travel Destinations de España, quien acuña este concepto luego, bueno, de todo un periodo de investigación, de varios años de investigación y empecé a desarrollar este concepto de Mindful Travel a nivel internacional. Y me convierto, pues, en experta en Mindful Travel y embajadora en Mindful Travel en Perú. Y, por lo tanto, nosotros proponemos, nuestro modelo de negocio es el de diseñar este tipo de experiencias y ser operadas por especialistas, por tour operadores especialistas en un destino, en ese caso, Bugambilla Tours, para el destino de Ica. Y mi trabajo es un poco replicar esto de Mindful Travel. Estamos formando un grupo de especialistas Mindful Travel que son parte del equipo de Place OK. Y con ellos vamos a diseñar este tipo de experiencias que van desde caminatas conscientes, fotografía consciente, cartas a ciegas, comida con los cinco sentidos, actividades en la naturaleza como baños del bosque, de repente actividades tipo baños en el desierto, sesiones de Mindfulness en diferentes escenarios. Entonces, nosotros trabajamos precisamente con el Mindfulness, que si bien este es un estilo de vida, tiene pues una práctica formal que se refiere o que se materializa a través de la meditación. Y precisamente esta actividad es la que podemos desarrollar en un destino tan fabuloso como Ica. Entonces, la idea es trabajar con nuestra coach, o con nuestra artista, o con nuestra especialista en áreas naturales y diseñamos estas experiencias recibiendo obviamente el feedback del destino, toda la información sobre el destino que nos brinda Bugambilla Tours, como experto en este caso en el destino. De modo tal que aterrizamos la propuesta Mindful a las propias características del territorio, rescatando todo su patrimonio cultural, social, natural. ¿Qué hace Bugambilla? Pues, aparte de eso, opera la experiencia, logrando una experiencia Mindful muy interesante. Nuestros grupos son grupos pequeños, pues es algo muy personalizado. Y la idea es que la dinámica entre ese grupo de viajeros sea particular. No es que llegan al tour o al destino y recién se conocen, sino que desde antes tenemos que conocerlos, involucrarnos con ellos, acercarnos para que puedan lograr alcanzar las expectativas con las que llegan al viaje y que el viaje se realice como un grupo de amigos, ¿no? Entonces, esa es una característica interesante, además de que en nuestras experiencias estamos proponiendo que vayan acompañados por un experto Mindful en alguna de esas actividades que les he venido mencionando. De repente hay un fotógrafo profesional, pero que es Mindful Travel, especialista en Mindful Travel, o alguien que domine el tema de meditación, o alguien que domine el tema artístico, naturaleza y cultura. Entonces, presentamos una experiencia novedosa, diferencial con el enfoque y el bienestar de la persona. Y hablando sobre esto, quisiera consultarle a Yanela. Hoy en día, tal cual, ¿hay alguien más que conozca que esté trabajando de esta forma el turismo Mindful, tal como lo orienta el manifiesto Mindful de la asociación Mindful Travel Destinations? ¿Alguien ya lo está haciendo así en Perú? ¿O podemos decir que somos pioneros con esta propuesta, Yanela? Lourdes, yo creo que muchas personas intentan, de hecho, ofrecer servicios indicando que es un Mindful Travel, un viaje consciente, pero realmente no desde el enfoque real, que es el Mindful Travel. Acá es un todo, es integrado absolutamente, se trabaja la parte física, la parte emocional, mental, espiritual, y se cuida cada uno de los detalles en cada uno de los servicios que brindamos. Y además, no solo trabajamos con nuestros pasajeros, sino también la responsabilidad social con el medio ambiente y con las personas como los artesanos locales o los restaurantes, con los emprendedores. Entonces, ese paquete completo nadie lo tiene. Realmente, esto es algo innovador y pionero para el Perú y eso es buenísimo, porque necesitamos, es una gran oportunidad y responsabilidad que se tiene para desarrollar este tipo de viajes conscientes donde además pues das a conocer el folclor, el local, toda la responsabilidad que uno tiene con el medio ambiente, de qué manera proteger, qué no hacer, ¿no? Tenemos muchos viajeros muy irresponsables y lo sabemos, ¿no? El turismo es buenísimo, pero un turismo mal gestionado es bastante negativo para el destino. Entonces, lo que se trata de todo este proyecto es realmente conectar y ser conscientes de todo lo que uno ofrezca, sea en bienestar, no solamente del viajero, sino de las empresas o emprendimientos locales, ¿no? Y obviamente del medio ambiente. Así es. Estamos hablando de experiencias holísticas y si bien es cierto que con una sola experiencia no se valora toda la transformación de la persona, por lo menos estamos tratando de contribuir con ello y le estamos poniendo a su disposición una suerte de experiencias, conjunto de vivencias que puedan contribuir con su bienestar y con su transformación personal. Se trata de una propuesta nueva de viajes, de experiencias que trata que la persona se enfoque en su presente, en el momento actual, de qué sirve estar viviendo en el pasado pensando aquello que dejé de hacer, que me faltó hacer o me la paso pensando en el futuro, un futuro que no existe, perdiéndome así la oportunidad de estar en el tiempo presente. Entonces, creemos y apostamos por los viajes porque creo que no existe ninguna persona en el mundo que no disfrute de los viajes y precisamente está enfocada, está predispuesta a disfrutar cada momento. Por lo tanto, con la guía, con la ayuda de esos especialistas Mindful, creo que podemos lograr que esas experiencias sean memorables, sean muy beneficiosas y bueno, es un gran compromiso para nosotros pero también representa una gran oportunidad, especialmente cuando el turismo, como ya lo hemos mencionado, muchas veces genera a veces más daño que beneficio, ya sea para los territorios o las poblaciones locales o la persona. Y aquí empiezan a aparecer ciertos conceptos como el overtourism, la turismofobia o la gentrificación que es un fenómeno bastante interesante que se da cuando se desarrolla un determinado territorio como producto turístico y la población local que normalmente disfrutaba ese espacio se ve desplazada por los nuevos visitantes, por las nuevas actividades turísticas y esto pues ha generado un gran debate. Y mira, a veces no nos damos cuenta, pensamos que estamos trayendo desarrollo pero ¿a qué costo? ¿De qué manera estamos interviniendo en el territorio o en el destino? A veces se da a través de un trabajo que no es inclusivo, una sobrecarga sobre el territorio, aparecen propuestas informales o ilegales. Entonces, así como hay un lado positivo en el turismo, también nos encontramos con aquel aspecto no tan bonito, no tan agradable y lamentablemente, o sea, siendo sinceros, a veces nos ha venido trabajando de la mejor manera posible. ¿Cómo ves tú, Yanela, esa situación? ¿Qué es lo que esperas para el destino ICA y en general para el Perú? De hecho, como todo profesional responsable y empresa, esperamos todo lo mejor y damos todo lo mejor de nosotros, pero desafortunadamente, como tú comentas, hay temas bastante negativos que tenemos que trabajar con el tiempo, ¿no? Y esto en conexión con el Estado, con las empresas y los profesionales. de hecho, el tema de tener una agencia de viajes es bastante accesible y rápido, ¿no? Es lo que acceden muchos estudiantes cuando salen de la universidad y creen que tener una agencia de viajes es básicamente vender cualquier tour y de cualquier manera y empiezan, pues, el tema de la guerra de precios o también la alta informalidad. Es difícil de esa manera hacer una empresa que sea responsable. Entonces, empiezan con el tema del informalismo y la guerra de precios. Es imposible garantizar un turismo responsable y sostenible en la zona. Definitivamente porque traes masas, atraes masas y al atraer masas es difícil el control en general. Entonces, por eso es que vemos en la Reserva Nacional, en la Huacachina, en la, por ejemplo, ahora empezaba a promocionar el tema del Cañón de los Perdidos. O el hermoso oasis de la Laguna de Morón también. Exacto, Morón. Entonces, cuando uno se da vueltas por allí, ya ve la gran cantidad de basura que dejan y todos los desperdicios. Es un gran contaminante para un área natural. Y eso de allí no es nada positivo y ojalá se tenga que trabajar. De hecho, nosotros desde la Cámara y desde el Ente Gestor proponemos muchas salidas a esto. Pero para esto tenemos que ser conscientes, las empresas y los profesionales y tenemos que ser formales. Claro, los formales podemos estar trabajando y estar de acuerdo e ir en la misma onda. pero si no lo eres y no te conviene ser, ¿qué ventajas te trae ser formal? Entonces, el Estado también tiene que trabajar allí, o sea, incentivar a estas nuevas a nuevos emprendimientos o la informalidad para que se transforme en formalidad y todos aportemos al bienestar y al crecimiento sostenible de la zona, ¿no? y el Estado realmente castiga a oro a los formales y los informales pues dicen ¿cuál es el beneficio que yo tengo de volverme formal? ¿Qué pagar impuestos? No poder, no voy a tener mayores ingresos, entonces mejor me quedo en mi zona de confort donde estoy bien y no tengo problema, ¿a mí qué me importa si voy a contaminar o eso? Ni siquiera son conscientes del tema, ¿no? Porque realmente cuando no hay profesionalismo esos temas se vuelven pues super secundarios y no importan, ¿no? En eso hay que trabajar mucho acá en ICA, ¿no? En la formalidad, en el tema de responsabilidad social y que las empresas tengan, sean empresas con propósito para seguir adelante, para desarrollarnos y ser mejor, mejores profesionales, empresas o sociedad en el futuro, ¿no? Eso me gustó, eso me gustó mucho, eso de empresas con propósito y pues sí, es lamentable porque es difícil a veces emprender, muchas personas tienen el sueño, se encuentran luego con ciertas trabas, es algo complicado y creo que lo has planteado muy bien desde el punto de vista de las empresas y también hay que mencionar, al menos yo como comunicadora siempre lo he dicho, tenemos un rol importantísimo en la promoción, la promoción debe ser consciente, debe ser responsable, responsable y aquí consciente como si no no precisamente la palabra responsable de saber que a veces promocionar un atractivo en un destino o en un territorio que no está preparado para recibir viajeros o una carga importante de viajeros, pues más bien estamos creo que dañando yendo en contra, ¿no? a veces la gente viaja solo porque se puso una linda foto en Instagram en un lugar maravilloso y llegan miles de viajeros, llegan miles de viajeros por quererse hacer esa foto y esto ya lo sabemos, es contraproducente en muchos casos. Ahora, nosotros como compradores de experiencia también tenemos que saber qué comprar, qué servicio turístico comprar, a veces es difícil porque muchas personas les gusta comprar un poquito más barato, no les importa, por ejemplo, vivir una experiencia en buggy que son esos carritos salineros en las dunas dentro de Paracassoica y no te das cuenta si está en mantenimiento, si te ponen el cinturón de seguridad, si te dan el equipo de protección adecuado, o sea, a veces no les importa con tal de vivir esta experiencia pero estás poniendo tu vida en riesgo simplemente por ponerla en manos de informales. Entonces aquí creo que hay una labor muy importante de educar y lo que se quiere es pues democratizar el turismo. El turismo es una actividad de entretenimiento, de disfrute, que obviamente debe ser disfrutada por la mayor parte de personas pero no se trata de masificar. Todos tenemos derecho al disfrute con responsabilidad porque si agotamos nuestros propios recursos, si dañamos nuestro territorio después, ¿qué podemos ofrecer? En verdad que este programa de Anel ha sido súper, súper agradable porque nos ha permitido conocer un poco más de cómo ICA si puede ser un destino mindful, nos ha servido para saber que podemos seguir trabajando en equipo y ofrecer unas experiencias maravillosas. Y bueno, antes de cerrar el programa quisiera que nos cuentes sobre los proyectos o los planes de Bugambilla. Sabemos que el 2020 ha sido muy duro pero también soy testigo de que ustedes no dejaron de trabajar. Me imagino que han estado diseñando nuevos planes, nuevos productos, haciendo un poco reingeniería, fortaleciéndose y estoy segura que en especial han prestado atención a identificar nuevos lugares, nuevos destinos para incluirlos en su propuesta de servicios turísticos. Yanela, cuéntanos cómo va ese proceso. Lourdes, definitivamente el 2020 pues nos ha dejado una un aprendizaje increíble, ¿no? De que todas las cosas tienen que estar bien hechas, planificadas y aún así cuando vienen temas externos todo se te puede ir increíblemente de las manos. Eso creo que nos ha pasado a todos los emprendedores. De una otra manera los que hemos ido trabajando de manera responsable como empresa y como profesionales hemos tenido la oportunidad de llegar hasta este punto. No sabemos de acá más adelante qué es lo que vaya a pasar. Aún todo es bastante incierto, pero aún así Bugambilia como siempre no se ha desligado del foco que tiene siempre de estar desarrollando productos nuevos incluyendo experiencias únicas y hemos estado trabajando con el equipo en eso pero también sabemos y somos conscientes de que la planificación en este momento no puede ser a largo plazo así es que vamos viendo de a pocos y no perdiendo el optimismo y pues poco a poco haciendo programas pues ahora concentrados un poco más en el turismo interno sé que el turismo receptivo va a tomar un poco más de tiempo pero que una vez tengamos ya las vacunas una vez que todo esto ya se controle un poco mejor sé que hay esa pasión por el viaje embalsada en la gente y yo estoy consciente de que y tengo la esperanza de que vamos a recibir muchos extranjeros que quieran venir al Perú y además pues si trabajamos este tipo de programas mucho más personalizados más tailor made ¿no? y la gente de todas maneras viene un poco más consciente de que el tiempo es corto y que la vida es un cristal entonces van a querer disfrutar más ¿no? eso es lo que yo creo y espero que se dé así y estamos trabajando constantemente para ello con todo el equipo de hecho nos hemos contraído como equipo como todas las empresas ya no somos el número que empezamos antes de la pandemia pero sé que también poco a poco nos iremos agrupando cuando empecemos a trabajar ¿no? es un comienzo ha sido como un pare para reinventarnos y empezar con otra idea no perdiendo la esencia de Bugambilia sino más al contrario mucho más fortalecidos y mucho más conscientes mucho más profesionales ¿por qué no decirlo? exacto creo que este tiempo ha sido como un espacio de reflexión esperamos que para la mayoría sea para bien ¿no? este escenario de pandemia nos puso en una situación de alto obligado donde el ser humano ha podido verse pequeñísimo frente a la gran magnitud belleza y poder de la naturaleza hasta ahora no sabemos qué va a pasar con este virus cómo está montando qué es lo que se viene hacia un futuro próximo creo que la naturaleza en esos momentos de pandemia también disfrutó un poco del accionar del ser humano lamentablemente muchas veces es negativo contraproducente hemos visto como se ha ido regenerando un poco la naturaleza aprovechando este alto del ser humano en la actividad humana y creo que ahora más que nunca calza mejor ese tipo de experiencia de Mindful Travel que propone ese reencuentro esa reconexión con la naturaleza y aprovechar ese espacio de conexión con la naturaleza para conectarnos con nosotros mismos para desconectarnos de la tecnología de la urbe del estrés para vivir experiencias mucho más ricas en contacto con esta maravilla que nos ofrece la naturaleza Yanela déjanos por favor tus datos de contacto cómo te encontramos en las redes los tuyos tus redes o las de Bugamilia por si alguna persona quiere viajar sabemos que ustedes cumplen con todos los protocolos sanitarios y además tienen y ofrecen experiencias muy agradables y muy responsables ha sido una charla muy buena pero no queremos perder el contacto contigo así que te invitamos a compartir esa información con todos los que nos están escuchando definitivamente estamos en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Bugambilia Tours tanto en Facebook en Instagram en también en el TikTok estamos como Destino Zika es nuestra marca para el turismo interno para el turismo nacional así es que con total confianza nos pueden ubicar allí siempre estamos muy atentos a las consultas y damos respuestas inmediatas así que felices de tenerlos en ICA una vez más agradezco la participación de Yanela Mayorga y a todos ustedes por escucharnos pueden seguir sintonizando los demás episodios de nuestros podcast a través de todas las plataformas digitales estamos en Spotify ebooks Apple Podcast Google Podcast y además nos encuentra también en las redes sociales como arroba placeok en Facebook Instagram YouTube Pinterest y TikTok en Twitter como place guión abajo ok y si quieren vivir experiencias mindful travel de forma virtual los invito a visitar nuestra web www.placeok.travel en donde encontrarán diferentes propuestas y además herramientas y recursos para ustedes en el tema de los viajes y también los invito a visitar nuestra segunda web que es www.studio.placeok.com donde tenemos nuestra mindful academy allí sí tenemos un grupo de recursos multimedia que queremos ir compartiendo poco a poco con ustedes tanto en comunicación turismo y las experiencias mindful de las que hemos estado hablando muchas gracias por acompañarnos y recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como piensa bye bye buenos viajes tú no es tan difícil pero no es tan difícil Gracias.